Bienvenidos a todos a un nuevo video de Coffee Band Trip. Buenos días. Seguimos aquí en Diamantina, en la región de Minas Gerais. Es muy bonito todo por acá. Si no vieron el video anterior, se los vamos a dejar acá arriba porque no tiene desperdicio Diamantina. Precioso. Y hoy vamos a unos lugarcitos que teníamos muy en la mente hace bastante. Queríamos conocer cayoeiras. Y aquí en Diamantina hay un montón. Así que vamos a ver a ver cuáles podemos conocer. Y a ver si nos podemos meter porque el día... ¿Cómo es Cajose? Medio o medio, ¿no? El día está así, así. No acompaña demasiado, pero bueno, lo mismo abre. ¿Quién sabe? Vayan dejando un comentario, ¿creen que abrirán o no abrirán? Así nos disfrutaremos igual, pero si nos podemos bañar sería... Sí, porque para los que nos vienen viendo hace tiempo, ya lo hemos dicho varias veces, queremos agua. Tenemos ganas de agua, ¿vale? Queremos playa, queremos río, cascada, lo que sea, pero nos quedamos dos bañitos. Desde Argentina que no nos bañamos en playa y demás. Terrible, así que bueno, vamos a ver a ver qué depara el día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Piense que llegamos a la zona de las callejuelas. ¡Vamos! 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 Se ve muy bonito, ¿no? Alrededor. Se ve muy bonito. Se ve también que hay bastante gente. ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 José! ¡No, no, no! Ya venía demasiado bonito todo esto. Hola. Quédate con Geisha. Quédate con Geisha. ¡Ay! Yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno. ¿Vas bien? ¡Uh! Vale, vale, vení, vení. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, a mí me dio un miedo terrible. José dice, no, está mejor que el que hicimos en el soñado. Porque si no lo vieron, se lo dejamos por aquí. Eh... A mí me dan pavor esos puentes de madera de hace 7.000 años atrás. ¡Ja, ja, ja! De verdad. ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Los coches pasan como si nada. Pero nosotros, con este tremendo bicho... No sé, me dan cositas. No, no se puede. Pero bueno. Miren. Ya estamos aquí en la zona de las Calleiras. Como dice José, hay bastante gente. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, llegamos aquí a la Calleira. ¡Uh! Bueno, llegamos al caminito que lleva a la Calleira. Así que bueno, arrancamos. No sé cuánto dura. Sí. El día abrió un poquito. Hace bastante viento. Ya se ve un poquito el sol, pero ha abierto un poco. Así que bueno. Tenemos la esperanza de que nos podamos bañar. Aunque sea para dar un chapuzoncillo. Cargamos agua. Cargamos unas galletitas. Y vamos a darle al caminito. Viene dilema. Tenemos una por aquí. Y tenemos otra por allí. ¿Tú qué dices, Vane? Vamos por el fácil y después subimos. Así que bueno, nos vamos por el facilito de momento. Sí, vamos a ver. Por ahí es el más largo, ¿eh? No sabemos. No investigamos esto. Todo el mundo viene por aquí. Ah, bueno, pero si está aquí mismo. Este era el fácil, fácil. Menos de 100 metros. Menos de 50. Vane, ¿viste esos vídeos en los que sale un sitio espectacular, increíble? Y te pone expectativa, realidad, ¿no? O Instagram, mi realidad. Pues este es igual. La expectativa es la foto que les voy a dejar ahora mismo. Y la realidad es todo eso. Aparte de que son muy chiquititas. Muy chiquititas. Muy chiquititas. Bueno, vamos a ver. La ventaja nuestra es que podemos estar aquí todos los días si queremos. Y podemos esperar a que todo el mundo se vaya. Claro, exacto. Exacto. Bueno, cambio de planes. Nos vamos a la otra. Vamos un poquito más difícil, que creemos que hay menos gente. Sí. Porque ahí tiene pinta de que se van a pegar hasta mañana. Están todos sacándose fotos. Estos realmente son los sitios buenos, que siempre están llenos de gente. Vamos a subir a la siguiente. Cómo ha subido. Bueno, acá estamos llegando a estas facilitas que decían, se ven muy lindas las rocas estas por acá, esto parece como ceniza, queman bastante aquí en el monte. ¿Qué tal las vistas, José? Muy buenas, la verdad, eso sí, mucho viento, no sé si da para bañarse, pero el sitio espectacular, ojalá. ¿Qué tal las vistas, José? Muy buenas. ¿Qué tal las vistas, José? Muy buenas. Bueno, volvimos al punto de inicio que ya ha salido todo el mundo, miren qué bonita la cascada, impresionante. No es que tenga mucha agua, sino el contraste de colores, marrón, negro, verde, amarillo, muy bonito. Aparte el verde, por ejemplo, no sé de dónde sale porque no hay nubo abajo, es un verde aparte espectacular. No sé si en la cámara se llega a apreciar, pero es muy, muy, muy bonito la verdad, impresionante. Así que bueno, esta es una de las primeras cascadas que estamos viendo hoy, el día está así, así, pero igualmente se disfruta un montón. Está muy lindo y aparte hay como bastantes recovecos para meterte, puede haber bastante gente, igual tienes un lugarcito para ver las cascaderas. Yo me la estoy pensando, a ver si bañarme o no bañarme. Yo sé que no. Bueno, paramos aquí en medio del camino. Sí, hicimos un stop porque íbamos a ir a las calladeras Dos Cristais, que es otra que está acá a 13 minutitos en coche. Pero justo paramos y José vio un cartelito que decía pintura rupestres, así que vamos a ver qué hay. El caminito sigue por aquí, queda para allá y ahí está el cartel. Bueno, no sabemos qué es lo que va a haber ahí, pero vamos a probar. Esto, no sé si se llega a apreciar en la cámara, pero bueno, voy a acercar una. Aguanta, meto. Voy a acercar una. Es cuarzo todo. A ver si enfoca ahí. Todo el suelo es cuarzo. Todo son piedras de cuarzo. De hecho, he agarrado una yo pensando que se iba a quebrar y me he cortado el dedo, pero bastante mal, la verdad. Así que si vienen por aquí, por estos lugares, tengan cuidado porque cortan las piedras. Yo toco las pinturas en coche. Sí, porque si no las arruina. A ver. Eso es un hormiguero. Tremendo el hormiguero. El tamaño. Ay, me han ido. Guau. Tiene pinta igual de que está seco. Ah, mira, ahí está pintada. Se ve aquí la forma de un animal con las patitas aquí. Aquí otro más grande. Las patitas. Eso tiene pinta de ser como un lagarto grande, como un tipo cocodrilo. Es como una gacela o algo. Guau, nunca había visto una. Yo tampoco, es la primera vez. Estoy sorprendida. Yo soy súper anti de creer estas cosas, la verdad. De creer que lo hizo alguien hace tantos millones de años. Para mí vino alguien el año pasado y lo pintó. Pero me pongo en la situación de... Bueno, Vanessa, tenés que creer un poco. Soy real. No se cree nada. No sean como yo. No sean como yo. Bueno. ¿Quién es de mi team que no cree en nada? O como José, que si cree que esto lo hizo alguien hace 100 millones de años atrás. Y la piedra está en el mismo lugar justo para que vos la veas. ¿De qué team sos? ¿José o Vane? Dejalo en comentarios. Ay, Dios mío. Guau. Eso parece una rata. Esto de aquí. Por el tamaño y la forma. Sí. Y habría, ¿no? Pero es increíble. Un carpincho porque tiene ahí como... ¿Es como un montón de puntitos? Sí. No sé. Gente, miren qué lindo cuarzo rosa. No sé si se llega a apreciar, pero es increíble. Precioso. ¿Qué opinas, José? ¿Te gusta? A mí vino alguien ayer y lo pintó ahí como un brochito. O en el pintaguña ese que tienes tú. Qué malo. En eso que es naturaleza sí que creo. Claro. En eso sí. Bueno, el día se está... Es que creo que tardamos un poquito comiendo. Tenemos para comer. Todos los que hayáis votado que no iba a abrir el día, pues estabais en lo cierto, hijos. No ha abierto el día. De hecho, creo que se está poniendo hasta peor. Mira cómo se está poniendo eso. Pero bueno, vamos a llegar a esa cascada. Y el camino tiene buena pinta. Está lindo. No hay nadie exactamente. Eso es lo mejor. Pero bueno, no hay nadie por... No sé ni por qué estamos nosotros. Está lloviendo. Porque estamos aventureros. Pues nosotros llegamos donde no llega nadie. Guau, mira el puente qué lindo. Ahí le vamos a enseñar. No sé si se llega a ver en la cámara, pero es precioso los colores. Las pozas que hay aquí hechas. Todo esto tiene pinta de ser origen volcánico. Por ahí lo de los diamantes. Pero es muy, muy, muy bonito. Mira el transcurso del río de allí, de aquel lado. Y bueno, no sé si se ve, pero está lloviendo. La llovizna, no sé qué vamos a hacer. Quizás si no... Y vamos a ir a ver a las calloeiras, ¿no? Vamos a ir a ver la cascada. Paramos el día de hoy y las arrancamos mañana. Sí. Porque si no así es imposible. Cada vez está lloviendo más. Yo no la he visto de venir y me he venido más a corta. Vanessa sí. Vanessa se ha puesto ahí su gorrito. Yo siempre me caigo ya. Me le. Y está cayendo la del tigre. No, no, nos vamos a tener que meter en toda la furgo. ¿Sí? Ostra, que me caigo. Si no te caes, te va directo al río. No, 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 no. La que está lloviendo. Pero nosotros no nos cansamos y aunque llueva, nos vamos a la cascada. No nos vamos a ir aquí sin verla. Y allá a lo lejos se ve la cascadita. ¿Ves? Muy bonita, ¿eh? Sí. Hay diferentes saltos. Si lo permite ahora el clima, volaré el drone. Si no, haremos lo posible. Y... Tengo que ir a aquella de allí. Pero muy bonito todo esto, ¿eh? Sí. 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 Tengo que ir a aquella de allí. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad es que se ha hecho de rogar el día, pero al final hemos podido llegar hasta aquí. Y miren lo alto que estamos. Ahí está Vane. Aquí estoy yo. Las vistas son espectaculares. No me voy a cansar de grabar estas vistas. Bueno, llegamos a la furgo. He venido, he llegado empapado. Estoy chorreando en agua. Y ha sido terrible. No grabamos nada, pero nos perdimos como tres veces. Empezó a diluviar. Estamos empapados, así que voy a hacer un té calentito para no resfriarnos. La verdad es que la cascada es preciosa, es muy bonita. Es una pena que el tiempo no acompañe como para bañarnos o para echar el día ahí fuera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan. Lo mismo mañana abre, hace un día de lujo y no podemos bañar. Vamos a cambiar de ropa. Y mañana un nuevo día que vamos al pueblito Viri Viri. Mañana le mostramos el pueblito Viri Viri. La verdad es que vamos a hacer. Bueno, entramos al pueblito Viri Viri. Para la entrada hay que tener un pago de 10 reales por persona, la turística. No es mucho, pero bueno. Más o menos 2 euros. Sí, más o menos 2 euros. Lo que sí, por lo menos la entrada debería de estar... Un poquito en condiciones, ¿no? Porque... Ah, miren, miren, ¿qué es ese pocito? Bañeadísimo. Ay, miren. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, hoy está un poquito lluviosito. Sí, seguimos. Seguimos. Nuevamente. Pero bueno. Pero bueno, hay que ponerle todo el ánimo y ya le ponemos nosotros el sol. Obvio. Y vos, Geiji, te dijeron que te tenés que quedar adentro porque hay muchos perros que te pueden atacar. Eso dijo el chico. Igual vos te quedás adentro. Está feo para que salgas a pasear, Geiji. ¿Sí? Y bola. Bueno, ya dejamos la furgoneta aparcada. Nos vamos a poner a dar una vueltecita por aquí en el pueblo. La verdad es que es muy lindo. Sí, tiene muy buena pinza. Está todo muy cuidadito. Y no hay nadie prácticamente. Solo cuatro personas visitándolo. Datos curiosos de este pueblo, o el más importante, por así decirlo, es que solo viven tres personas aquí. Es una locura. Viven solo tres personas. ¿Qué estoy así tan cuidadito? Bueno, este pueblo se quedó abandonado básicamente hasta que decidieron de restaurarlo de nuevo. Y lo hicieron en el año 2010 porque lo consideran como un punto muy importante de lo que es el municipio de Diamantina. Ya que aquí se albergó una de las fábricas más grandes y más importantes de textiles de todo lo que es la región de Minas Gerais. Aquí llegaron a vivir casi 1.200 personas. ¿Y cómo se pasa de 1.200 personas a solo tres? ¿Y por qué se vinieron a vivir aquí en medio de la nada 1.200 personas y de repente se fueron de nuevo? Cuando Diamantina empezó a progresar y a subir por el tema de los diamantes, había muchas mujeres que no tenían empleo y que querían evidentemente tener una ocupación. El obispo en ese momento decidió de crear una fábrica textil aquí donde está ahora para poder dar empleo a todas esas mujeres que estaban buscando trabajo. Entonces empezó a construir la fábrica y se abrió por primera vez en el año 1876. Ahí fue cuando se abrió esta villa que es Biri Biri y también empezaron a venir la gente para trabajar. La fábrica funcionó muy bien durante casi 100 años que se fabricaban telas, se fabricaba ropa y se exportaba y se mandaba hacia Belo Horizonte hasta que cuando empezó a desarrollarse el país empezó a haber más competencia. Como pasa en todo mercado, dejó de ser rentable. Entonces en ese momento cerraron. Al cerrar la fábrica se fue la gente. En ese momento había casa, había un bar, había una tienda. Tenían de todo aquí básicamente. Pero tuvieron que cerrar por motivos económicos y se fueron. El pueblo estuvo abandonado durante mucho tiempo. De hecho desde 1978 hasta el año 2010 y tenía la fama como pueblo fantasma. Porque no había nadie viviendo aquí más que tres personas. Todo el resto decidió irse. Están trabajando igualmente algunas personas aquí dentro de la vila, me dicen, para reconstruir y para mantener el lugar. Pero viviendo hay solo tres. No, no, increíble. No, no, increíble. No, no. No, no, increíble. bueno no sé si lo saben pero nosotros venimos de estar bastante tiempo en la finca de café y en la finca de café todo el mundo comía tipo 11 11 y media de la mañana y nosotros medio que nos estamos habituando al horario temprano de estar comiendo y demás a esa hora para irnos a la cama pronto que oscurece prontito 5 y media 6 están cenando y nos habituamos parece en inglés pero los brasileros así que bueno después de esta vuelta yo creo que nos vamos a ir a tomar una cervecita y a ver si sirven algo de comer aquí siempre lo mismo bueno para tomar algo hemos estado mirando lo que es las opciones de comer la verdad para nuestro presupuesto no da es bastante caro para lo que nosotros nos podemos permitir no sé el resto de personas como lo verán pero un plato de comida normal tipo comida casera pero una ollita con carne y con son alubias está como 150 reales el plato unos 30 euros luego lo que es el service está por peso que nosotros lo venimos viendo más o menos 99 el kilo 30 o sea 35 y aquí está 79 realmente no podemos pagarlo a lo mejor vale eso no estamos diciendo que no está en el medio de la nada y cuesta traer las cosas pero para nuestro presupuesto es demasiado donde bueno no hemos pedido un pan de queso cada uno porque total son las 11 y media para nosotros todavía no es la hora de comer para los de aquí sí caserito lo hacen aquí son caseros es verdad que está pesadito tiene queso que está costado cuánto 6 reales y las cervezas las hipas y buenas cervezas artesanales están en torno entre 20 y 25 reales la botella de medio litro más de medio litro son 600 mil vamos a compartir que hay que conducir 25 y 6 cada uno es lo que ha salido pero desafortunadamente todavía no podemos pagar así que suscríbanse dejen un comentario denle like así vamos a poder en un futuro de momento la comida es algo que tenemos que mirar mucho y nosotros teniendo a la cocina que tengo en el motorhome la verdad que podemos permitirnos el dar vueltas y todo eso pero a las comidas las tenemos que seguir haciendo en el motorhome así que bueno esperemos que les haya gustado este paseo por diamantina y por toda la región y todas las partes de las cascadas y hoy en vivir y la verdad que el paseo ha sido muy lindo nos ha gustado mucho hemos disfrutado un montón y bueno ahora si vienen nuevas aventuras en regiones muy distintas así que es que no en los comentarios si les ha gustado a las zonas si vendrían no vendrían si han estado por la región de minas queráis nosotros se lo recomendamos si tienen más suerte que nosotros le hace mejor clima creo que incluso mejor todavía pero si no se disfruta igual la verdad que hemos aprovechado las cascadas hemos aprovechado un montón el paseo este en el pueblo es bueno y todavía queda pasar un ratito más es muy tranquilo así que seguiremos disfrutando por aquí hasta que toque la rutita de vuelta y si el próximo destino es playa nosotros sabemos que ustedes quieren llegar a la playa con nosotros igual que nosotros tenemos ganas y ustedes o nosotros creo que está ahí ahí todo lo que hay en las playas de brasil así que no se lo pierdan denle like suscribanse y nos vemos en el próximo capítulo